Padre Esquiú Le canto a tu pureza Padre Esquiú Ejemplo de grandeza Inmolaste tu vida tan heroica Con ejemplos de nobleza Demostrando tu humildad Inmolaste tu vida tan heroica Con ejemplos de nobleza Demostrando tu humildad Padre Esquiú Llevaste desde niño Habitó De nuestro San Francisco Piedra Blanca Fue tu cuna humilde Callecita de este pueblo Que te viera ayer nacer Piedra Blanca Fue tu cuna humilde Callecita de este pueblo Que te viera ayer nacer Padre Esquiú Le canto a tu pureza Padre Esquiú Ejemplo de grandeza Inmolaste tu vida tan heroica Con ejemplos de nobleza Demostrando tu humildad Inmolaste tu vida tan heroica Con ejemplos de nobleza Demostrando tu humildad Un ansiede más iluminaste Con tu vida santa por doquier Hoy tu pueblo te canta Y te proclama Padre Esquiú Te veneramos Por tu ejemplo Y tu virtud Hoy tu pueblo Hoy tu pueblo Te canta y te proclama Padre Esquiú Te veneramos Por tu ejemplo Y tu virtud Padre Esquiú Le canto a tu pureza Padre Esquiú Ejemplo de grandeza Inmolaste tu vida tan heroica Con ejemplos de nobleza Demostrando tu humildad Inmolaste tu vida tan heroica Con ejemplos de nobleza Demostrando tu humildad Caminos de piedra blanca Que van como subiendo al cerro En ellos vive latente Los rastros de Fray Mamerto Las tuscas y las achumas Que adornaron nuestro sendero Y han bendecido las piedras Los rastros de Fray Mamerto Por los caminos del llano Va con rojo sol de fuego Viene viajando Mamerto Fray le santo misionero Viene viajando Mamerto Fray le santo misionero Largas sueños a sombra Los mistones del sendero Para refrescar la frente De tan ilustre de tan ilustre viajero Para refrescar la frente De tan ilustre viajero Y allá en el viaje final Desde su paso terreno Inicie el viaje total Hacia la gloria en el tiempo Inicie el viaje total Hacia la gloria en el tiempo Pero la gracia de ver Ascender su alma hacia el cielo Solo pudo merecer Un viejo algarrobo negro Solo pudo merecer Solo pudo merecer Un viejo algarrobo negro Y en aquel incendio azul En la paz un 10 de enero Perdía la tierra un hombre Y un santo ganaba el cielo Perdía la tierra un hombre Y un santo ganaba el cielo Y allá en el viaje final Desde su paso terreno Inicie el viaje total Hacia la gloria en el tiempo Inicie el viaje total Hacia la gloria en el tiempo Hacia la gloria en el tiempo Ser un frailecito Y de niño soñar En tu natal piedra blanca Creciste como hombre de paz y verdad En tu natal piedra blanca Creciste como hombre de paz y verdad Vales por todo lo bueno Amor tan humilde dejaste en tu andar Sembrando el suelo de panes De frutos y soles con tu caridad Sembrando el suelo de panes De frutos y soles con tu caridad Padrecito de los pobres Sos luz y esperanza Sos luz y esperanza Braima merto es que yo Mi humilde verso te llama Rezo con el alma Yo sigo tu luz Rezo con el alma Yo sigo tu luz Hasta tu muerte has llevado El hábito eterno que te acompañó Desde tan niño sufriendo Dejando enseñanzas que te puso Dios Desde tan niño sufriendo Dejando enseñanzas que te puso Dios Muchas gracias por tu entrega Por ser una guía de lucha y amor Orando vamos cantando Buscando el camino que te iluminó Orando vamos cantando Buscando el camino que te iluminó Padrecito de los pobres Sos luz y esperanza Braima merto es que yo Mi humilde verso te llama Rezo con el alma Yo sigo tu luz Rezo con el alma Yo sigo tu luz Yo vivo hace 38 años En piedra blanca Aquí en la plaza Frente de la plaza Es un espectáculo En la noche Es una hermosura Yo no me quiero ni cerrar las ventanas Por ver la iluminación hermosa Que tiene en la plaza Gracias por ver el video Y me sigo tu luz Me si tú Es un espectáculo Es un espectáculo Que se hagan Un espectáculo No te lo rezo No te lo rezo No te lo rezo No te lo rezo Yo no te lo rezo Voy a jugar